¡Ni me ganas de hacer esa lucha! ¡Ahorita, voto! ¡Ahorita! ¡Ahorita, voto! ¡Venga, voto! ¡Pártale a tu madre! ¡Dale, dale! ¡No nos dejas avisar! ¡Agana! ¡Amágalo! ¡La otra! ¡La otra! ¡Dale, la otra! ¡Dale, la otra! ¡Dale, la otra! ¡Uno! ¡Dale, la otra! ¡Ya, ya, ya! ¡De Chingón! ¡De Chingón! ¡De Chingón! ¡De Chingón! ¡De Chingón! ¡De Chingón! Lo que la gente brinda, cuatro esquinas y a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuáles cuatro esquinas! ¡Cuáles cuatro esquinas! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Cal camps! ¡Nos really, Las Vegas! ¡He�! ¡Vamos! ¡Hueva a verlos! ¡Se acenvernamys! ¡El Bosque, le닦?? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Suscríbete al canal!